¿Me puedes dibujar a Jimin? Te daremos 10.000 likes. Espera, ¿10.000 likes? No pues, manos a la obra. Como ven, en esta ocasión estoy utilizando el lápiz grafito. Como han visto en videos anteriores, he utilizado solo colores para mis dibujos, pero en esta ocasión hice la excepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchos más dibujos que te podrían interesar. También no olvides de comentar en este video, ya que así YouTube nos recomienda bastante. Y también comparte este video y más de mis videos a tus amigos o familiares. Así me estarás apoyando muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí les muestro la imagen en la que me basé para hacer este dibujo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!